Así es. Bueno, pues aquí nos hemos parado. Entre comentarios y preguntas, respuestas, Mario contrariado, porque si yo vine a una cosa y mira nada más, en todo lo que se desencadenó este asunto, pues sí. Y yo preguntaba si acaso Claudia había abierto un poquito los ojos y había cambiado de opinión y dice que no, que para nada. Pregunté también a David, nuestro abogado, si acaso Claudia también podría hacerse cargo de los alimentos de la manutención de Iker y tu respuesta fue contundente y dijiste no, porque aparte aquí hay muchas más cosas que ver legalmente, ¿no? Totalmente. Hay consecuencias jurídicas mucho más delicadas que quién se hace cargo y por cuánto estamos hablando en una manutención para un menor, en donde, como bien les decía en el corte comercial, la obligación como tal puede trascender a los abuelos. Y que además se retroactiva desde el momento del embarazo. Totalmente. ¿No? Totalmente. De Florencia, o sea, desde que inició tu embarazo hasta el año de manutención que no ha otorgado José. Ni siquiera el reconocimiento del bebé, que es su derecho, ¿no? Exacto. Empezando porque no ha dado los apellidos ante el registro civil, reconociendo la paternidad, pero eso es muy sencillo. Mediante un juicio de reconocimiento de paternidad y una prueba de ADN es suficiente y bastante para que legalmente pueda concluir y absorber estas obligaciones. Ahora, si bien es cierto, Claudia acepta el llevar a cabo el pago de la manutención, pues ya es un pacto muy de acuerdo entre ellos y con las consecuencias jurídicas que a futuro, José, yo no sé si con el paso del tiempo y con los años vaya a tener para siempre a Claudia para que se haga cargo de esos gastos. Entonces, estamos hablando de una serie de probabilidades y de escenarios muy diferentes. Por otro lado, Claudia y José están absorbiendo obligaciones en un momento de su vida en el que no estamos hablando de la edad. Nadie dijo que a esa edad no se podían contraer ese tipo de obligaciones, pero sí estamos hablando que no están preparados para contraerlas. Caso contrario y muy diferente, en donde Mario y Erika están en una edad completamente diferente, en donde sí están adquiriendo estas obligaciones, que pareciera ya habían dejado atrás teniendo a sus hijos y habiendo cumplido con la educación y todo el interés superior del menor, que también me preocupa en el caso de Iker, atendiendo primero al interés superior del menor. ¿Por qué? Porque viene vestido, viene alimentos, viene educación, vienen gastos médicos, incluso que, como bien dices, retroactivo desde el momento en el que nace la hospitalización y todos los gastos que ha generado. Desde el embarazo. Totalmente. Entonces no basta con que le dé sus apellidos y ya. ¿Por qué? Porque incluso hay una pena privativa de libertad de tres a cinco años, en donde si bien es cierto puede alcanzar libertad bajo fianza o caución, pero desafortunadamente no va a ser la mejor experiencia que tenga José en este sentido, ¿no? Claro. El ser privado de su libertad. Ni la queremos. Ni la queremos tampoco. Y en otro sentido, el juez de lo familiar va a ordenar al registro civil que se agregue a una lista de deudores alimentarios el nombre de José. Esto es una especie de buro de crédito desde la vista judicial y familiar, en donde muchas empresas hoy no van a adquirir obligaciones ni problemas por desacato a la autoridad, en el caso de José, por no haberle hecho caso a una obligación en el sentido de un menor. Así es. Si estás metido en tremenda bronca, José, es, en resumidas cuentas, te lo digo, independientemente de que estudies o no estudies, en el momento en que tú acudas a pedir un trabajo, tú vas a estar en buro de crédito por deudor de pensión alimenticia. No, pues es que realmente desde, como le digo, desde que yo le dije estoy embarazada, su respuesta fue no te cuidas. Pero platícales tú cuál fue tu respuesta cuando yo te dije que me quedaba a tu lado. Me corrió, me dijo, vete, yo no te necesito. Eso no es cierto. Eso no lo has contado. Esa información no la tenía. O sea, tú tenías intenciones de quedarte con él. Yo tenía intenciones de apoyarla. No tengo dinero y yo iba a trabajar. ¿Cómo me iba a apoyar? Y ella me corrió, me dijo, yo no te necesito. ¿Pero tú vives sola? No, yo vivo con mis papás. Mis papás fueron los que, pues desde que supieron que estaba embarazada, te apoyaron, la respuesta de José, no es cierto. Y no quiso. ¿Él quería ir a tu casa? No, yo no me quería apoyar. Yo la quería apoyar. ¿Por qué no te cuidaste? Claro, y te dije, yo le doy mi nombre y apellido al niño. ¿Por qué no te cuidaste? Y yo te apoyo en cuanto trabaje. ¿Y tú qué me dijiste? Pero José, ¿cómo te trabajas? La responsabilidad no nada más de cuidarse era mía, también era tuya. Y yo le dije... ¿Y con qué ibas a mantener a un bebé? ¿Tú trabajas? Sí, yo estoy trabajando y estoy estudiando actualmente economía en la universidad. Y para mí está siendo muy difícil porque los gastos han sido muy grandes y más con esta pandemia que se vino. Pues el estar trabajando, el estar estudiando obviamente para darle un futuro mejor a nuestro hijo, a mi hijo. Pero bueno, pues gracias, tengo a mis papás y ellos me han estado apoyando. Pues sí, pero no es la obligación de tus papás, ¿no? Es su responsabilidad, ¿no? Es obligación y responsabilidad de José. O sea, perdón que las interrumpa, pero ella me corrió cuando yo le dije que yo le iba a apoyar y decidió no. Otra vez, otra vez te pregunto. ¿Entonces estarías con ella si no te hubiera corrido? No, no iba a estar con ella, pero yo me iba a ser responsable del niño porque yo con ella no quiero nada. ¿Entonces cómo que se corrió? ¿Cómo que se corrió? El círculo de amigas me dijo que no nada más estabas con él, sino que te fuiste a meter con otros dos. ¿Tú sabías, no? Ay, eso obviamente te lo iba a decir para estar contigo, porque él está contigo para que lo mantengas. Él no me dijo, me dijo el círculo de nuestras amigas. Nada más dime, ¿cómo iba a mantener a un bebé si no hace nada? A ver, silencio. Realmente a mí no me consta si ese niño sea mío. Tranquilo. Ah, caray, ¿para eso sí tienes carácter? Porque... A ver, José, para eso sí tienes, sácaselo del carácter. Tranquilo. Se metió con dos personas más y a mí no me consta. Yo necesito validar precisamente esa información. Si ese hijo nace, que es de mi sangre, yo me hago responsable. No, me permite un instantito, por favor. En este momento te callas y me escuchas. Está pidiendo pruebas de paternidad. Sí, en este momento te callas y me escuchas. Yo no dudo de la palabra de la señora, no le puedo decir señorita, porque es la madre de tu hijo, de mi nieto. Pero es que eso no le consta. Permíteme, por favor. No le consta. Permíteme, por favor. Claudia, por favor. Aquí el licenciado nos está diciendo que se puede hacer una prueba de ADN. Sí, vuelvo a repetir, no pongo entera de juicio ni duda la palabra de la señora. Pero para que este cabeza hueca entienda... No le hable así a José. Por favor, es mi hijo. ¡Adiós! Si te haces la prueba de paternidad, ¿cómo le vas a hacer no lo sé? Y te responsabilizas de ese niño. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. En caso de que todavía no termino de hablar. En caso de que no sea así, Rocío, que aplique lo que está diciendo el licenciado. Si se tiene que ir detenido de tres a cinco años, a ver si así aprende y si hace responsable. Porque ahí no le van a dar la vida que está teniendo aquí. Así de sencillo. O te haces responsable o te haces responsable. Y no quiero réplica. Así de sencillo. ¿Qué va a pasar con Claudia? A mí me gustaría que Claudia fuera contigo, Nora. O sea, que fuera a una terapia, que fuera a sacar todo eso que trae adentro y que yo creo que se quedó corta mostrándonos aquí para tratar de entender en dónde está parada. Claro, yo creo que José está alimentando la herida donde no quiero ser abandonada y él está presente. Por lo tanto, permanece. Es decir, yo voy a aguantar un poquito menos de lo que yo me lastimo. Es decir, por ejemplo, ella se está lastimando a ella. Y si llega alguien que me lastima, pero un poquito menos que lo que yo me lastimo, lo permito. Entonces, ¿qué pasa aquí, Claudia? Claudia, es importante que trabajes esto que estás viviendo para que puedas elegir, no desde la carencia. Y trabajando tu proceso, ¿deseas continuar con José? Adelante, pero date la oportunidad de trabajar en ti. ¿Te da la oportunidad? Sí, sí me doy la oportunidad. ¿Puedes ir a ver a Nora? Claro. ¿Sí? ¿Para no tomar una decisión equivocada? Sí, no estoy cerrada a nada. Es un gran paso el que tienes que dar. Y yo creo que mucho lo que tienes que considerar antes de dejarlo a un lado. Mario es un gran padre. No eches en borda lo que te estamos diciendo y confío en que vayas con Nora, por favor. ¿Sí? Mario. Nada más le pido a Dios y a ti también principalmente que te des la oportunidad, hija. La verdad, yo sé que sí, tal vez me equivoqué en varias cosas. Y a ti, José, no sé, amigo, no es que echarle ganas, pero tú así, aferrate, hija. Haz las cosas bien. Sí, voy ahí, te lo prometo. Porque yo se lo digo de nuevo ya, no cuentas conmigo, al momento ya no vas a contar conmigo. Hasta que yo vea un cambio. ¿Te puedo pedir un favor, Mario? Dale chance de ir con Nora y una vez que regrese de ir con Nora, que esto va a pasar pronto, entonces tomas una decisión. ¿Puede ser? Sí. ¿Pacto? ¿Abrazo entre los dos? Sí. Gracias, mujer. Mi respeto, mi admiración para ti. Hacerse responsable. Cuentas con nosotros. Que quiero que se haga responsable del niño. Cuentas con nosotros. No tiene ningún compromiso. ¿Estás dispuesta a levantar una denuncia? Sí. Tienes nuestro apoyo. Así de sencillo. Hacerse responsable, señor. Gracias, Nora. Gracias, David. Gracias, público. Y esta historia, por supuesto, que va a continuar y por supuesto que les vamos a compartir los resultados, sean los que sean. Y los vamos a llevar paso a paso para que ustedes estén enterados qué fue de Iker, cómo lo reconocieron, qué hay de la pensión alimenticia, qué fue de Claudia, siguió con José, no siguió con José, qué pasó con Mario, el papá. Yo me despido de ustedes, no sin antes desearles que todo lo bueno te siga. Te abrace bien fuerte, pero sobre todo, que permanezca contigo. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Gracias. ¡Gracias!